A ver, le demos la palabra a Enrique Herrería. Enrique tiene la palabra. Le tocaba a Jerónimo y Antalema, pero le cambiamos el orden. Muchas gracias, señor presidente. Sí, sí, te firmo. Me parece que se está cometiendo un error de parte de los compañeros asambleístas de oposición en caer en este nuevo embuste del presidente Rafael Correa. Aquí en el Ecuador no hay la posibilidad de una burbuja inmobiliaria. No existe la movilidad crediticia. No existe esa demanda que ocurrió en los Estados Unidos y en España. El tamaño de nuestra economía es pequeña. Por lo tanto, es una falacia decirle que frente a la posibilidad de una burbuja inmobiliaria es necesaria una ley. Ahora bien, vamos a ver qué es esta ley. El artículo 133 de la Constitución determina lo que son las leyes orgánicas. Tal es el nombre que se le ha dado a esta ley. Pero las leyes orgánicas regulan derechos y garantías ciudadanas. Y aquí no se están regulando los derechos. ¿Cuál podría ser el derecho a regularse? Asambleísta Paco Velasco, me interesa siempre que usted me escuche porque su opinión es importante. Aquí, ¿cuál es el derecho que se está regulando? Ninguno. El derecho a la contratación, que es lo que se tiene que garantizar mediante ley, está perfectamente asegurado en el Código Civil. La autonomía de la voluntad de las partes es lo que da lugar a que cualquier persona contrate, y en este caso, contrate mediante un contrato solemne que es la hipoteca. Si querían hacer una reforma al Código Civil, debieron haber hecho una reforma al Código Civil. Pero al haber hecho esta ley orgánica, rarísima, de cuatro artículos, de cuatro disposiciones transitorias, de generales, una transitoria, lo que se está haciendo es reformar Código Civil, Código de Procedimiento Civil, Código de Comercio, y no unos a pocos artículos, decenas, para no decir, cientos de artículos de estos cuerpos normativos a los que me he referido. Ahora bien, vamos a ver otra de las cosas graves que ocurre en esta mal llamada ley orgánica, que no es orgánica, no es ordinaria tampoco, es una cosa rarísima, un engendro jurídico que no tiene razón de ser, ni siquiera se pone lo que es una sacramental cuando se van a producir colisión de normas. Estos textos van a entrar en colisión con normas del Código Civil y de Comercio, y la Ley de Instituciones Financieras. Se debió haber puesto que se derogaban los artículos correspondientes. No hay derogatoria, ni expresa, ni se entiende tampoco tácita, porque no se dice que se derogan todas las disposiciones que se contrapongan a la presente ley. No hay derogatoria. Pero otra cosa que sí es grave, y escúchese bien, el Ecuador es suscriptor del Convenio de Viena sobre Tratados Internacionales, el cual establece aquel principio, no solamente de la buena fe de la contratación entre los Estados, sino también el Pacta Subservanda, que es el latinazgo, por lo cual están los Estados obligados a cumplir lo acordado. Pero adicionalmente, el Ecuador es suscriptor de un antiguo Tratado Internacional que data de 1928, ratificado en 1960, me parece, por el Ecuador, el famoso Código Sánchez de Bustamante de Derecho Internacional Privado, que obliga a que todos los países suscriptores reconozcan el derecho de los Estados contratantes para que en este país, en este caso el Ecuador, se puedan ejecutar los fallos expedidos por los tribunales competentes de acuerdo a los procedimientos de aquellos países. Cuando aquí se pone que van a ser desestimadas los fallos, las acciones que hayan sido realizadas en España, por ejemplo, para perseguir créditos insolutos por parte de ecuatorianos, están contraviniendo el Código Sánchez de Bustamante. Y óiganme bien esto, si bien es cierto que el Código Sánchez de Bustamante no fue suscrito por los Estados Unidos en Norteamérica, no por ello deja de obligar al Ecuador. Miren ustedes, señores asambleístas, les ruego la atención en particular, a un hombre inteligente que es Paco Velasco, con quien discrepo porque es un hombre inteligente. Dice el artículo 2313 del Código Civil, los contratos hipotecarios celebrados en nación extranjera surtirán efecto con respecto a los bienes situados en el Ecuador. Una disposición, otra disposición, Código de Procedimiento Civil, artículo 414, las sentencias extranjeras se ejecutarán si no contravinieran al derecho público ecuatoriano a cualquier otra ley nacional y no estuvieran arreglados a los tratados y convenios internacionales vigentes. Les quiero dar una para los que no son abogados, elemental explicación respecto a lo que es la ley pública, el derecho público y el derecho privado. Derecho público obliga a que el Estado proteja determinados bienes, tutela determinados bienes, entre los cuales no están los contratos. Es el derecho privado el que tutela que no haya excesos por parte de algunos de los contratantes. en eso de ahí la excepción está dada en los actos ilícitos que están penados por los códigos penales correspondientes. Pero también hay una tutela especial entre este derecho público y el derecho privado que es el derecho social. Estoy hablando del Código del Trabajo, donde ahí sí está impregnado un componente del derecho público que obliga a que el Estado busque proteger al trabajador como la parte débil de la relación. Cosa que no ocurre en los contratos, en los contratos hipotecarios. Se impone la autonomía de la voluntad de las partes. Estamos contraviniendo tratados internacionales que estamos obligados a respetar porque así lo determina la Constitución ecuatoriana que hicieron ustedes, Presidente Cordero y los asambleístas de Alianza País que estuvieron en Montecristi. Están cometiendo un error. Si lo que pretendía el gobierno era que no se sigan importando carros, debió haber prohibido la importación de vehículos para que no contaminen, para que no haya déficit en la balanza comercial, pero no recurrir a estos engaños. Pero miren las consecuencias que pueden haber. Reitero, a pesar de que los Estados Unidos no es suscriptor del Tratado Sánchez de Bustamante, puede reclamar cuando los jueces ecuatorianos en última y definitiva fallen en el caso de la Chevron. Particularmente hago esta observación a las asambleístas de Pachacuti. cuando los Estados Unidos digan que el Ecuador irrespeta no solamente su propia normativa sustantiva y procedimental referente a que hay que cumplir con las sentencias expedidas en países que son parte del Código Sánchez de Bustamante, nosotros tampoco no estamos obligados a cumplir la sentencia dictada por jueces y tribunales ecuatorianos en contra de la Chevron. Las consecuencias van a ser graves para el país. Se va a aplicar lo que ya se está dando por parte de Panamá, esta reciprocidad negativa que se llama también retorsión. Yo quiero es únicamente advertir a los asambleístas que están cometiendo un gravísimo error. Esta no es una ley orgánica, no es una ley ordinaria, no es nada más que simplemente el capricho demagógico del presidente de la República para obtener unos votos adicionales de la campaña. Pero en los próximos días, semanas y meses, cuando los ecuatorianos de clase media vayan a una institución financiera a pedir un crédito para vivienda, se van a encontrar condiciones muy exigentes. Cuando vayan a una concesionaria de vehículos a pedir comprar un carro, se van a encontrar con requisitos que son inalcanzables para ellos. En ese momento, en ese momento, gracias señor presidente, concluyo, en ese momento, los ecuatorianos, la clase media ecuatoriana, se habrá dado cuenta que nunca hubo el peligro de la burbuja inmobiliaria, que el presidente quería proteger una balanza comercial deficitaria, que intenta engañar a los ecuatorianos y que ha transgredido tratados internacionales que obligaban al Ecuador y ha expedido un cuerpo normativo que no es ni orgánico ni ordinario, que no es nada y que oportunamente va a condenar a las personas que voten por esta barbaridad que va en perjuicio de los intereses de una gran mayoría del pueblo ecuatoriano, por lo tanto, de una vez digo que todo está mal hecho, por lo tanto, no me voy a abstener, mi voto será en contra de esta monstruosidad jurídica que equivocadamente ha sido aceptado por la Asamblea Nacional. Gracias Presidente. Ha dicho Herrería.